Con la vista en el cielo, con los pies en el suelo Con sueños como todos, por noches con desvelos Pretendo lograr mucho, viajar al extranjero Firmar con la disquera, que yo quiera, si yo quiero Pero no hay nada por el momento, aunque quisieran lo que yo tengo Yo quiero más, ya no me detengo, por una groupie no pierdo el tiempo Paso de largo, ando en otro pedo, estoy despierto y Dios tiene miedo La revolución, las enesterios, porque los 27 murieron Pero mejor me callo porque todo lo que rimo se vuelve neta con el tiempo Cuido lo que escribo, no quiero horrores pero quiero pasarme de vivo Quiero ser rico, quiero que pase todo lo que digo Pero no pasa, llega cuando menos te lo esperas En malas rayas he sacado mis mejores temas En buena racha ya me coge a tus amigas perras Por las batallas ya fui el mejor de la puta cena Pero eso que, para mi no es nada No soy memeses, soy una mamada Freestyle o papel, cobro por las barras Pa' que modien bien, pa' que monten lana Si pasan for daños, que pa' que en locales Güey si tocas gratis, pa' mi ya no vales No tienes respeto, ni amor por tu jale Pero amas del arte, sé como te vales La humildad se nota, jamás se presume La vida hip-hopa, de lunes a lunes Casi grabo diario Capar no me aporre Los freestylers sí Mierda que se esfumen Voy a sacar los discos que esos putos no sacan Porque sin personales no son hasta en las cajas Perdí contra asesinos pero ustedes no cuajan Grabé con Urban Rooster y Ereche Pupetata Ya me regalan ropa que ustedes van y compran Ya me regalan mota que ustedes van y compran Ya me regalan vasos que ustedes van y compran Ya me regalan todo, ya entiendo por qué me odian Porque si me va bien todos los putos se enojan Que se quejan del hate pero son fielos idiotas Pero sin el nivel que se requieren las hojas Como quieres ser juez sin que se burle mi tropa Neta que si se salen se pasan de pendejos Porque me tiran mierda pero pedía consejos Querían la Colabo pero ya se las vendo Por eso quieren beef, quieren lo poco que tengo Pero es mío, lo mío es mío Lo que quiero, lo consigo Soy un taker, soy un culillo Con dos chicas en un trío Con dos chicas en un trío Con dos chicas en un trío Gracias por ver el video.